ok en el la parte anterior estaba por en el vídeo anterior estaba por asignarle un nombre a la restricción esta al ángulo esto entonces les decía que este croquis lo llamado un botón grande y ahora lo que tengo aquí es el ángulo que forma el eje mayor con una referencia entonces yo lo que voy a llamar aquí simplemente vamos a llamarlo aquí vamos a llamarlo así como eje mayor ángulo el mayor ángulo y le doy ok y aquí tenemos el croquis completamente restringido cerramos acá y ahora estás le agregué el nombre que no era en este material debería ser el soporte le cambié el nombre al croquis que no era pero eso no es nada grave este vamos a colocarle aquí vamos a aprovechar y le corregimos esto la etiqueta está y lo voy a llamar aquello soporte vamos a ver si encuentro la etiqueta aquí soporte esto no es raro que uno se equivoque mientras esté diseñando no pero lo bueno es que si uno se da cuenta puede corregir y este es el que iba a llamar botón grande botón grande ahora este hay una longitud que también me di que justamente el tamaño de ese botón el largo de ese botón con la altura de ese botón y eso puede ser los fondos voy a agregar las restricciones que tienen nombre en este croquis lo voy a agregar aquí a este de acá si a este con este objeto pues venimos aquí le damos piense que ya está seleccionado este botón grande con clic con control perdón le damos clic aquí y se activa esta parte de acá le damos aquí que importe los nombres otra vez le advierte le digo le decimos que sabemos lo que estamos haciendo que proceda y cuando revisamos el objeto debe entonces vemos que importó desde el botón grande estas cantidades vamos otra vez lo voy a hacer aquí para obtener mi trabajo un poco ya tengo el cartón bueno la otra cosa que les decía antes de destruir esto porque voy a escribir ahora este este la voy a extruir en este este soporte ok antes de eso le voy a crear una propiedad aquí en en dynamic data podemos llamarla botón vamos a crear un cuerpo un cuerpo no un grupo que lo voy a llamar botones y allí va a estar el botón grande y los botones pequeños entonces le decimos que agregue una propiedad que sea flotante que sea flotante y que esté en el grupo aquí lo voy a llamar botones y esta propiedad va a ser botón grande y lo voy a llamar altura y eso lo medí no lo medí por acá esto fue más fácil de medir y eso para mí estaba bien con 5 milímetros que entonces si nos vamos aquí a lo que acabamos botones botón grande altura 5 milímetros y eso es justamente lo que voy a destruir y otra vez vengo para acá y aseguró aquí para que no cambia este bueno vamos ahora a excluir entonces para excluir esto debo estar en diseño de parque ya esto está seleccionado no me va a decir lo mismo que me dijo hace un rato que es bueno que no había cuerpo seleccionado y ahora cuando destruya voy a excluir no hacia el eje positivo z sino a 7 de posibilidades de negativo entonces selecciono fíjense que vamos a traer un poco el cuerpo está activo el croquis está seleccionado aquí está seleccionado y ahora le voy a decir que extruya entonces que extruya y aquí está extruyendo en la dirección del eje z positivo le decimos que invierta la dirección que se ha invertido y ahora si le damos un vistazo viene para acá bueno vamos a seguir con esto en el siguiente vídeo la invitación a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube a que compartan a que le de la campanita y que si les gusta lo que estoy haciendo bueno que le den laica salud y